Hoy, acurrucado y triste, único, solitario, envilecido por la carne, amarga la última residencia de mi corazón, bajo la lona, bajo el alto mundo de la estrella, hundida el alma, rota la hacedura de Dios, corvo torcido en el polvo estelar de la memoria, hoy, como un día cualquiera, me he puesto a contemplar, sin saber cómo, este río del circo de la vida. Por de pronto la luz, hay que salvarla, vez que pueden descubrirnos, y entonces nada, todo sería preparado a nuestra altura, y ella, la elemental, es una dádiva de amor, y crea. Por de pronto la luz, qué bien los tigres vivirían sin ella, oteando la sangre, en el acecho, desde la alta rama, a la costumbre antigua del puro manso ciervo en el arroyo. Los tigres, los felices de Dios, los elegantes conjurados, la raya indómita, la tierra en pie de fiera, pero, ¡ay! ¡Qué rugido educado! ¡Cuáles sombras sin miedo, selva férrea! ¿Escuchas? No es el combate, el ramo presto, nadie te disputa la presa. Tú podrías. Alta la luna, arrasa, selvas en celo, confiadas hembras. ¿Quién, hijo tigre, te ha lamido la sangre? Siempre pensé que acaso fuese la infancia lo primero, lo elementariamente necesario. Niños, nunca os saquen las casillas. Circo sí, para los hombres tristes. Vosotros, con mirar o con las tardes de los domingos, todos tenéis bastante. Sobran los papelillos de colores, rojo, blanco, azul celeste, oro falso, deshojado verde y los platillos. Celestial arco, amargo viento, barre la vida, soplan aires contrarios. Nada puede darnos consuelo. ¡Oh júbilo! ¡Oh inocencia! ¿Esto es el hombre? Enano bullidor, mientras se cambian los tinglados del cerco, vedle consolando, perdiéndose, eunuco vil de masas, tan crecido ahora con su engaño, centro mentido. Bulle en los colores del odio, siembra su falso pan de la alegría. Sí, la inocencia en ese pelotón de mil colores, como en aquella copla de los pueblos. Ahora, al fin de la jornada, cuando la tumba me espera, he aprendido que la dicha sólo existe en la inocencia. Pero esto no es el fin, ni es el principio. Como la tumba, un acto más, un paso más, hacia ninguna dicha, aunque uno siempre jamás esté seguro, para nada. Mas alguien hay, miradlo, diariamente afila sus cuchillos, y está aquí con nosotros, entre nuestra aventura, en ella misma. Pero, ¿podríamos hacerlo? Debíamos jugarnos nuestro pulso. Sólo era el hambre. Algo puede ocurrir al hombre, algo que nunca en peso de balanza esté preciso. Aunque ese ronco zumbo de pegadiza música, ¿qué quiere? ¿Otra vez miedo? Ya es suficiente. Cumplen las sombras, alma en vilo. Dije que no bastan figura y apariencia. Siento que me falla la voz. Nadie asegura nada. Apuesta a alguien. Sin embargo, el hilo, aquel balal de acero, es tan sencillo. Un paso al aire, un corte, alguna breve inclinación bastaba. ¿Es que será tan sólo musiquilla? ¿Es que no hay más? ¿Acaso no merece la pena su peligro? Por una vez estoy seguro. Todos iríamos alegres a los cables, desnudos, mansos, porque a favor del silencio es el vacío. Hubo un tiempo. Naipes y barajas escamoteo. ¿Quién? ¿Quién asegura? Aun si es, no es, nos llena, nos engaña y burla. Nosotros lo sabemos. Somos engañados. Asistimos al juicio final de nuestra muerte, que está asentada en esta carne. Vive con nuestras venas. Oye nuestra respiración. Gusta su triunfo anticipadamente conocido. Hasta que un tiempo, en una hora, un día, alza feliz su poderío y mata. Luego un conejo, un gallo, bolas, bolas que él en nuestro engaño hace en la gracia de sus dedos ágiles. Ciega la luz, hiere la luz, avisa que hay selva, nuevamente selva. Planta enorme, si polvo y pastizal, amplios senderos de manada, el coso treme. Oh, elefante, ¿quién más sujeto, quién más seguro en tierra? Nada sino el tantán hubiese como un aviso hundido a la penumbra. Lianas, árboles tropicales, plantas carnívoras, insectos múltiples, todo el perenne forraje. El eterno palpitar vegetal se alza, enorme, como un peso que se desborda en sangre. Un lejano temblor de angustia herida, un hálito, una vaga penumbra de pasto en plenilunio. ¡Ay Dios, omnipotente, vengativo, solo! El humano deseo, y sin embargo tremendamente temeroso. Y ahí, ante el pesado bloque casi acuñado, mirarán la morfo ante la bestia, ¿quién es el dios que ruge, asombro, en las tormentas? Música de Oropel llena los ámbitos después, sin ruido, inerte, casi, la paz. Y la mentira, el circo es clon, sonrisa pálida, vieja nostalgia y clarinete amargo. Como el amor, mentira, verdad que nadie sabe hasta qué punto puede ser disfrazada. Y aquí el payaso, el hombre, carátula triste, son de viejo instrumento. Si desnudo apareciera, cómo poner su hombría a traza de nostalgia. Nadie lo sabe, todos reímos, todos de nuestra propia carne revestida, de nuestro pobre cuerpo puesto a venta. Somos así, tan nobles para vender, comprar nuestra agonía. De vez en cuando, a veces, una desolación pertinez, honda, baja, mansa y segura, hacia el lugar del corazón de donde tomó su vida y su experiencia amarga. Es la alegría, en tránsito siempre de pena oscura y largo cauce, la gran cordialidad que nos aprieta. ¿Quién es? Decidme. ¿Dónde se oculta aquél, el que dirige esta música horrible de charanga? Música sin concierto, ruidosa y simple, grave, casi feliz, de agilidad nerviosa. Alguien debe de acompasarla. Alguien que nunca se podría mostrar. Sería inútil. A su pesar, todo este largo río transcurre en el amparo de su horrible armonía. Ella, la anunciadora, hace danzar, y cuando por un instante da cabida al silencio, una antigua tristeza, dolorosa y tenaz, nos inunda tranquila los contornos del alma. Y así pasa la noche, el tiempo, el agua de la muerte, el agua de la vida, el circo amigo, y hay una dulce dejadez de amor que nos empaña. Afuera, las estrellas y el campo duermen, solos, sin luz, sin Dios, sin claridad o ruido. Todo estaba conjurado. Nadie sabía que al entrar se le daría un puesto, una ribera donde el agua y el ser se marchitaran. Y así pasa la trupe, como si ajenos, desentendidos, tristes, contempladores fuésemos nosotros. Vienen sombras, carátulas, figuras de oro falso y papel viejo, barras, trapecios, trampolines, pistas, la dulce musiquilla del rugido del hombre, todo para un último fin que nadie sabe. Alegres, sonoros en la fraternidad, cobrada la moneda, divertidos, de tanto amor y engaño, en masa, en bando, en emoción única y sencilla, damos, humildemente, desconocidos, cuando el gallo nos llama, termino al contemplar y cesa el circo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!